¡Cuál es el club! ¡Cuál es el club! ¡Cuál es el club! Tiene onda, tiene huevo ¡Cuál es el club! ¡Cuál es el club! Con Corrines del Estado, a los parques vamos a ir Porque en los parques, allá la va a ver Porque en los parques vamos a enloquecer Por eso el club 15, un El Corazón Por eso el club 15 ¡Por eso el club 15! ¡Por eso el club 15! ¡Trista! 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 ¡No se fue a lampar! ¡No se fue a lampar! ¡Encárdenamos! ¡Es mi resolver, por eso el club 15! ¡Por eso el club 15 no se revendió! ¡Saludos!